Música Comienza en Mogán la primera edición del curso universitario de gestión tributaria local y recaudación. Música Comienza la primera edición del curso universitario de gestión tributaria local y recaudación. El edificio de servicios sociales de Arguineguín acogió la apertura de la primera edición del curso universitario de gestión tributaria local y recaudación. A la presentación acudieron la alcaldesa de Mogán, Honalia Bueno, el concejal de Hacienda Artemi Artiles, el presidente de la Federación Universitaria de Las Palmas, Carlos Esteves, y el vicepresidente de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, Juan Alejandro Méndez. Los 42 alumnos y alumnas que participarán en la primera edición del curso universitario de gestión tributaria local y recaudación y que asistieron a la inauguración son en gran parte personal técnico de los ayuntamientos de Mogán y de San Bartolomé de Tirajana, aunque también asistirán personas externas interesadas en la materia. El curso, que llega por primera vez al municipio de Mogán, se impartirá de forma semipresencial hasta el 28 de abril. La alcaldesa Honalia Bueno dio la bienvenida a ponentes y asistentes del curso al municipio, destacando que este curso se encuentra entre las actuaciones de formación no reglada por la que se apuestan desde el Ayuntamiento de Mogán. Nosotros hemos visto, junto con la Fundación Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria, un filón para poder liderar este tipo de cursos en el municipio de Mogán y que no sea solo esta edición, sino que queremos posicionarnos para que sean otras ediciones, con otro tipo también de formación, el que lideremos desde el municipio de Mogán. Sobre todo para, porque sabemos de la importancia muchas veces que nos manifiestan los técnicos, sobre todo que están en el área tributaria, de la necesidad de una formación más continuada en el tiempo debido a la escasez de cursos, sobre todo continuados en el tiempo, y que es necesario reciclarnos entre todos para ponernos al día de los sucesivos cambios que se hacen a través de otras administraciones y que nos afectan a nosotros directamente. Por su parte, el edil de Hacienda, Artemio Artiles, explicó que Mogán ha sido impulsor de esta acción formativa ya que somos uno de los pocos municipios de Gran Canaria que cuenta con una gestión tributaria propia y no externalizada. En primer lugar, decir que desde la Consejalía de Hacienda siempre ha sido uno de nuestros caballos de batalla el tener un cuadro de profesionales totalmente formados en materia de tributación para conseguir el objetivo fin de la administración en este caso, como es el de dar un buen servicio al contribuyente. Toda formación que se genere y que se dé a nuestros profesionales redundará en un mejor servicio final al contribuyente que es, al fin y al cabo, al que no debemos. En segundo lugar, quería poner en relieve también la importancia de la formación que hoy empezamos en este curso, en la que está presente y participa la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Fundación Universitaria. Mogán es uno de los pocos municipios a nivel de Gran Canaria que tiene una gestión tributaria propia y que no la tiene externalizada. Tenemos un cuadro de profesionales que han sido el motivo principal por el que desde la Consejalía de Hacienda hemos impulsado esta actividad formativa. Al acto de inauguración también asistieron el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de San Bartolomé, Tirejana, Ayrán Martel, otros concejales del Ayuntamiento de Mogán, el gerente de Mogán Gestión Municipal, Félix Rivero, el director del curso y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Miguel Blanco, y el resto de ponentes y profesores del curso. Nos pondremos a trabajar de inmediato en repetir, en hacer la segunda edición de este curso, pero de todas maneras esperaremos a ver el resultado y a ver la opinión que ustedes dan, que se las vamos a recoger al final, para ver en qué podemos mejorar. Se les va a hablar de la necesidad de la conciencia fiscal, de que como los servidores públicos han de ser imanes que atraigan la convicción en los ciudadanos, de que el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no se lo pide una administración extractiva, no son ladrones fiscales. Para convencerlos, tenemos que hacer dos cosas. Explicarle para qué sirven sus impuestos, el pago de sus impuestos, y hacerlo como un servicio público. Es decir, los funcionarios han de ser colaboradores en la gestión de las obligaciones fiscales de los ciudadanos. Gracias.